Una piel hidratada es una piel sana. Aunque parece algo básico, a veces nos olvidamos de hidratar nuestras manos y debes saber que muchos jabones la resecan y deshidratan. Aunque no parezca necesario, es importante usar bloqueador solar en las manos, ya que la protección a los rayos del sol, a la contaminación y a todos los agentes externos que entran en contacto con las manos es imprescindible. Los productos de limpieza para el hogar tienden a dañar las manos más de lo que crees. Por ello, se recomienda usar guantes. Notarás una gran diferencia y además tus manos estarán más cuidadas. Estamos acostumbradas a usar exfoliante para el resto del cuerpo, menos para las manos. Exfolialas al menos una vez por semana. Esto te ayudará a eliminar las células muertas que se quedan sobre tu dermis y tus manos absorberán mucho mejor todo lo que les untes. Usa cremas hidratantes para tus manos. Evita el agua caliente porque las deshidrata. No te comas las uñas porque esto afecta la piel de tus manos más de lo que imaginas. Tampoco abuses del alcohol y del gel antibacterial. Lo mejor es buscar uno que hidrate.